El Puro Macho Que me decías, amorcito de mi vida Pero tú me despreciaste, que mala fuiste conmigo Yo quise ser en tu vida, tu amor y tu fiel amor Yo quise ser en tu vida, tu amor y tu fiel amor Pero tú me despreciaste, causándome un gran dolor Pero tú me despreciaste, causándome un gran dolor Música de mi tierra El Puro Macho para ti ¡Ah, sí! Cuando pienso en ti, mi corazón se enlistece Recuerdo que me decías, amorcito de mi vida Pero tú me despreciaste, que mala fuiste conmigo Música Yo quise ser en tu vida Tu amor y tu fiel amor Yo quise ser en tu vida Tu amor y tu fiel amor Pero tú me despreciaste, causándome un gran dolor Pero tú me despreciaste, causándome un gran dolor Música Pero tú me despreciaste, causándome un gran dolor Pero tú me despreciaste, causándome un gran dolor Música 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 Música